¡Vámonos! ¡Vámonos, Samitos! ¡Samitos para hacer! A Santiago me voy y hay dicho que no me ataje a las cejas y chupillo que hoy desacaré mi pasaje. ¡Vámonos! 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 Cantaré, bailaré en la casa de los Juárez La chacar en albicín enterrando carnavales Y pa' las chinitas un recado yo les mando Que me esperen con las casas, quiero andar serenateando Que me esperen con las casas, quiero andar serenateando Me llevo mi bando de oro, mi guitarra y nada más Y otra cosa puedo llevar No hay de estar en Tito, mi pago, bachadito, maquinalia Ay, 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 ay Ay, 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 ay